con el collar, con la cadenita, con la campanita pero le quedo como, ajuste la venda correcta porque quiera como colgando el dedito no sé cuándo salta ¿lo viste? sí a mí me gusta cuando salta, cuando sepa que hace saltos como de colegio ¿lo viste? ¿lo viste? No, 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 no Ya, chao, chao, diga chao Levanta la patita La patita Chao 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 Chao, chao Ay, que chame bonita Ay, que chame bonita Ay, que chame bonita Ay, que chame bonita Ya, ya se va a volver lo que es Buenas noches Y que chame bonita Y que chame bonita Ya, ya se va a volver lo que es